No pertenezco a ninguna religión, a ningún grupo y a ningún templo. Lo esencial es invisible a los ojos. Entonces toda mi búsqueda, después de los 30, 40 años, fue más bien cómo puedo llegar a captar qué parte profunda hay en nosotros que la sociedad te impide ver. ¿Por qué la sociedad solo te quiere mandar al shopping, al zapping, y no te quiere mandar a tu corazón para que vos percibas quién sos? ¿Será que si vos captás eso y te haces libre, y el mundo se vuelve loco con una persona que no es manipulable, que no es manejable? ¿Se entiende, tesoro? Todo lo que vos supusiste que era el asunto, es nada al lado de lo que te estás perdiendo todavía por conocer de vos mismo. Y ahora mi necesidad es que la gente capte que podrían ser libres de tantos sufrimientos si creyeran en ellos mismos, y si se dejaran de joder pidiendo autorización a que los otros te permitan tener una vida. Hoy en el Facebook había miles de preguntas, y 900 son las mismas. ¿Por qué me hizo eso? ¿Y qué hago? Me abandonó, me jodió, no vino, y vos me pedís que lo perdones, bla, 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 telenovela. Todos los días sufrimos. El tema es cuánto tiempo tardás en salir del sufrimiento. Y venían de miles de personas a ver qué era esto. Y yo de vender 20 libros, se empezaban a vender mil libros, dos mil, tres mil por mes, lo que en la Argentina es una cosa nunca vista. No puede ser que el Facebook entre en mil por día. Los fines de semana entran cinco mil, seis mil nuevos. Y se ve que se ha dado un milagro de que se recomienda el boca a boca lo que yo hago. Y yo le digo, no pagues, ¿qué Dios te va a querer si pagas aparte del sueldo? ¿Por qué no amás y amás y amás y ayudás y te reís y cantás y bailás? Y ahí tenés a Dios adentro. Y ahí tenés a Dios. Y ahí tenés a Dios.